Cuando se habló de Premio Soberano en el 2015, la producción tuvo una idea magnífica, porque realmente el musical gustó mucho y fue unir a Cristal Marí, una muchachita joven, talentosa, con Diomarí la Mala, que aunque no tenía una presencia muy fuerte en el país, pero realmente resurgió con aquella gallardía, con aquella voz tan impresionante de ella, que en ese musical, la verdad, que todos entonces supimos del gran talento de Cristal Marí y de Diomarí la Mala. La fórmula de nominados con temas relevantes en un año son tomados y se convierten en un musical. Y el musical entonces le permite a la gente conectarse porque son temas que están pegados y que cualquiera de ellos puede ganar el premio en esa versión. Y precisamente se hizo esa unión de esas voces de dos generaciones diferentes para presentar el resultado del siguiente musical en Premio Soberano. ¿Dónde podré gritarte que te quiero? Si ya no hay sol ni noches claras, solo siento mi lamento por ti. ¿Dónde, si ya no soy ni polvo errante para rodar sobre tus huellas? Mi amor, ¿dónde podré entregarte lo que siento? La vida entera en cada beso, cambiar la tierra y las estrellas por ti. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde más?